¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Pues, este es el primer, el primer episodio de nuestra, bueno, nuestra nueva inversión, que es la formación de podcasts, ¿no? De podcasts con nuestros alumnos y la idea de los podcasts SNA, gracias, guapa, la idea del podcast SNA es justo traer un poquito cuál es la realidad de cada uno de nuestros, de algunos de nuestros alumnos, la realidad de algunos de nuestros águilas, cómo haber aprendido el método SNA integrativo les ha transformado un poquito la mirada, les ha transformado la forma de actuar en clínica y poder contribuir así para que los nuevos alumnos o incluso para que los alumnos actuales puedan empezar a ampliar un poquito el horizonte, ampliar un poquito la mirada respecto a lo que ya se está haciendo bien y de lo que se puede hacer aún mejor, ¿vale? Entonces, esta es la idea de los podcasts SNA, estar haciendo entrevistas con médicos, con enfermeros, entrenadores personales, fisioterapeutas, osteópatas, odontólogos, bueno, todos los profesionales nutricionistas, todos los profesionales que tenemos en nuestra red de cazadores, nuestra red de águilas, que ya suma más de 2.000 alumnos ahí en los últimos dos años, ¿vale? Y para empezar, empezamos hoy, arrancamos hoy con un amigo mío muy querido, que lo conocí en Argentina, que es Ignacio Cedra, que ahora tengo que encontrar cómo invitarte aquí, Nacho, así que dame un momento, ya tengo aquí, invitar a unirse. Respecto a la invitación, siempre es posible negarla también, ¿no? Psicólogos también, psicólogos también, perdón, psicólogos también, es que tenemos tantos profesionales ahí que ya me cuesta recordarme de todos. ¿Buenas tardes o buenas noches, querido presidente? Buenas noches, querido profesor. ¿Qué tal? Bien. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Sí, ¿verdad? Bien. Nacho, bienvenido al primer podcast, el primer de muchos podcasts SNA. Es un orgullo tenerte aquí, un honor. Yo te dejo a ti la presentación. Bueno, a lo mejor yo podría pedirle a Cési, que de verdad te ve con otros ojos, con ojos más amorosos y tal, pero no, mejor la realidad sí que tú lo haces, que la realidad es mejor para nosotros. Bueno, pues yo les cuento un poquito de cómo conocí a Nacho. Yo estaba esperando el día anterior a un curso presencial en Argentina. Yo estaba en el hotel un día antes del curso y, bueno, no tenía... Yo creo que fue un poco esto, Nacho, si no fue tú me corriges. Y estaba ahí esperando para... un poco para... buscando un restaurante, salir donde comer o algo así. Y luego le encontré a Nacho ahí en la recepción del hotel. Hablemos un poquito. Y yo le pregunté, ¿y vas a comer? Y yo le dije, sí, vamos a comer. Y abrió los ojos así como... Me está invitando a comer. Ni siquiera nos conocemos bien. Y me está invitando a comer. Bueno, pues espectacular. Luego salimos, fuimos a comer ahí en los Arenales, ¿no? Que es el restaurante que se quedaría perfecto si cambiara y añadiera la D a su nombre. Que ahí se quedaría como Adrenales, no Arenales. Para nosotros estaría perfecto. Y ahí conocí esta máquina. En este momento estábamos en Argentina. Hoy esta máquina ya está en Italia. Ya está conquistando ahí a la bota, ¿no? A los italianos. Y, bueno, Nacho, me gustaría escucharte un poquito. Preséntate. Y luego te hago un par de preguntas aquí para que podamos... La idea, Nacho, es contribuir un poco para ampliar la red. Yo sé que tú tienes algunos proyectos personales también. Después de haber hecho ya el SNA integrativo, el SNA avanzado. Ser el presidente del primer congreso SNA internacional. Serás también el presidente del segundo congreso internacional de SNA. Entonces, me gustaría escucharte un poquito. Después yo intento hacer un poco el papel del entrevistador. Que todavía no es mi mejor papel. Pero intentaré hacerlo, ¿vale? Dime, presidente. Bueno, bueno, nada. La verdad que para mí es un honor y un placer formar parte de esta hermosa comunidad que se ha formado en todo este tiempo. Que es lo más fuerte y lo más lindo que se ha logrado. Que lograste con tu equipo. Que hemos logrado en el congreso. Creo que es más que nada una comunidad de personas que vamos a hacer mucho tiempo detrás de algo distinto, ¿no? De brindarle a las personas algo distinto. En lo personal, bueno, nos conocemos. Fíjate al cual lo dijiste. Esos tres días fueron espectaculares. Hubo decisiones importantes ahí en el medio. Hablamos un montón de proyectos de vida. Más allá de la formación, recuerdo. Y, bueno, la verdad que la reunión de ese día fue entre tantos. Antes y después que tuve mi vida fue uno. Bueno, por conocerte a Octavoz y, bueno, por adentrarme más que nada en este mundo del complemento entre la terapia manual, la osteopatía, la fisioterapia, el deporte y el SNA. Y, bueno, desde que inicié este camino, que fue allá como hace prácticamente, no sé si hace tres años, pero más o menos por ahí, cuando empecé a escucharte por Instagram, las primeras clases que habías dado, dije, guau, qué complejo, qué complejo, qué complejo, qué complejo. Pero a la vez empecé a sentir más ruido todavía. Y cuando yo siento ruido, soy partidario de que me gustan. Porque me gusta porque hay un desafío detrás. Cuando algo no concuerda tan, tan, tan como pareciera que venía dándose, es ahí donde hay trabajo por hacer, hay muchas cosas por llevar adelante. Y, bueno, acá estamos atrás de este desafío, que todos los días se presenta un desafío nuevo con el mundo del SNA y el tratamiento clínico, porque esto es verdad, esto es toda experiencia. Pareciera que hace un montón que estoy haciendo el SNA, porque en realidad son prácticamente dos años, pero que fueron dos años donde no hubo un día que no dejé de medir, de evaluar y de tratar de acoplar todo lo que vine haciendo. Y, bueno, ahora estoy en un momento donde puse una pausa en mi vida para poder retomar un poco de aire y reproyectar toda mi carrera. Pero todo lo que viene en proyecciones, en relación con esto del SNA, con el complemento que le estamos dando a todas las profesiones. Y no me quiere ir tanto del hilo. Si hay algo que necesitas saber, que me digas. Nacho, fisioterapeuta, osteópata, fisio, osteópata en marcha, ¿cómo...? Osteópata, sí, debo retomar la carrera. En eso estamos, sí. Pero bueno, venirme de Argentina, todo lo que conlleva de dejar tu vida... No dejar tu vida, cambiar de vida prácticamente, porque país, la cultura, todo es un entorno muy diverso, muy distinto al que estamos acostumbrados, porque son culturas distintas. Hay que estudiar un poco la gente, cómo se mueven. En principio íbamos a ir a la carrera de España, ahora estamos dudando, porque nos sentimos cómodos, nos sentimos bien, y realmente me he encontrado con un panorama, porque he hablado con alumnos de la formación de SNA en Italia, porque me despertó un poco, obviamente, el conocimiento y la gana de... Che, a ver, ¿cómo se mueve el SNA? ¿Cómo se mueve la osteopatía canitaña? Porque había escuchado tantísimo de España, porque ustedes se están rompiéndola toda entera, junto con todos los profes ahí, los admiro, aprovecho para decirles que realmente son como mis guías en todo esto, cuando hay un día que no... que me cuesta... Que es verdad, los que estamos atrás de esto, no todos los días tenemos ganas de estar ahí, pendientes del estudio, es difícil llevar al ritmo a veces. Cuando faltan un poquito esas ganas, los veo a ustedes que se están moviendo, y que dale, que dale, que dale, y bueno, arranquemos la máquina y metámosle. Y acá estamos en Italia, estudiando un poco todo el panorama, estudiando cómo se mueve la osteopatía, la fisioterapia, y realmente había hablado con colegas acá en Italia, y bueno, nada, el SNA se mueve poco, y lo que hacemos nosotros con la formación prácticamente no se trabaja. La valoración de la HRD no se toca, hay uno o dos colegas que sé que están ahí empezando a practicar, así que, como siempre soy una persona que me gustan los desafíos, acá estoy, viendo si decido desafiarme no es mal, y a un modo importante, grosso, porque si no se está moviendo mucho, la relación de la HRD no es bastante lindo, creo que hay un campo muy grande por trabajo. Pero a poquito, porque respeto mucho a las profesiones, a las colegas, a todas las profesiones, a todas las áreas, soy muy respetuoso de eso, entonces creo que es muy importante, así como nos adentramos en Sudamérica, o vos acá en España, creo que es un tiempo donde hay que tomarte para de a poquito hacer contacto, y estudiando un poco todo. Acá estamos. Es decir, yo voy, yo sé, porque yo estuve en el último congreso internacional, que tú coordinaste de forma magistral, teníamos ahí más de 350 participantes, y todo fue espectacular. Yo sé que tú tienes un caso muy interesante que te voy a pedir para hablar en un ratito, que fue el caso que tú presentaste en el congreso, donde has conviado incluso la medicación de una paciente que vino a una consulta contigo, la medicación para la hipertensión, el sueño y todo esto. Y siendo un fisioterapeuta es un osteópata de informaciones, es algo que suena raro, suena raro que un fisioterapeuta que es un osteópata esté lidiando con estas situaciones, todavía sin tratar la hipertensión, todavía sin tratar al sueño en sí mismo, tratando a la persona. Esto es lo más importante que tenemos que decir. Pero en un ratito hablamos de esto. Pero yo quería preguntarte un poquito, porque ahora estamos ahí al borde de arrancar con una nueva formación, estamos al borde del congreso, pues el presidente del congreso. Entonces, una de las cosas que el SMA integrativo se propone hacer, que está escrito ahí en nuestro Instagram, que es la promesa que hacemos nosotros para nuestros alumnos, es, está escrito así, te enseño a resolver casos clínicos complejos a través del razonamiento clínico del sistema nervioso autónomo. Así que me gustaría preguntarte, después de haber pasado por la formación, ¿esto te ayudó de verdad a resolver casos clínicos complejos con una mirada ampliada? Sí, absolutamente. Sí. Sí, porque... porque me ayudó a mí, le ayudó a las personas que traté, pero lo más sorprendente de todo es cómo realmente empezás a comprender cómo funciona. el tema. Eso es muy groso. A lo que me pasó a mí. Yo empecé a entender cosas del organismo y del sistema, hablemos como del ser, de la persona, que realmente pensé que me iba a llegar, a ver, a ver, a ver, no puedo entenderlo. Transformó, entonces, de alguna forma transformó tu actuación. Sí, muchísimo. ¿Tardó dos años para que pasara esto? ¿Cuánto tiempo tardaste más o menos para arrancar con el razonamiento nuevo? Porque a veces la gente pregunta, bueno, pues es que tendría que pasar dos años estudiando esto para cambiar la mirada. Pues obviamente no. Yo imagino que no sean dos años. Como tú has dicho antes, fueron dos años, que parece que fue una formación de... fue una formación de cinco. Pero si te acuerdas de los primordios, de los principios de tu SNA integrativo, ya sé que tú eres súper dedicado, pero la dedicación es algo que toca, ¿no?, a los referentes. Esto es obvio. Como tú bien has dicho, es que hay muy poca gente aquí que habla de esto. Bueno, si estuviéramos hablando de una pirámide de calificación profesional, de actualización profesional, tú no estarías en la base de la pirámide. Tampoco estarías en el centro de la pirámide, tú estarías arriba. Es decir, ¿de cuántas personas aquí estamos hablando que tienen esta calificación, esta expertise, no? Pues son pocas. Pues Ignacio Cedra es uno de ellos y puedo buscarlo porque está aquí arriba. Bien. Y esto ya más que un poquito la diferencia. Entonces, pero... Después de haber empezado el curso, ¿cuánto tiempo tardó más o menos para que tú empezara a mirar a tus pacientes de otra forma? Empezar a mirarlos, enseguida los empecé a mirar distintos. Ya los venía mirando distintos por la curiosidad misma que despierta el mil de estar estudiando siempre. Pero nada, fue cuestión de haber escuchado los primeros los primeros vivos de Instagram hasta que logré hacer el presencial, perdón, el primer integrativo online. Y al principio realmente fue no te voy a mentir, realmente fue grosso porque grosso en el sentido de que fue mucha información que teníamos que procesar. no me voy a desviar. Primero, apliqué enseguida, hice el presencial, el integrativo, donde procesé toda la información teórica que nos brindaste, que fue impresionante. Y después, con el resto de los cursos, cada vez que yo iba sacando un práctico, sacando la técnica, y volcándola, intercambiándola con la estiopatía y de terapia manual y de psichoterapia, es enseguida, enseguida que lo pones en práctica. Pero esto es muy importante, Luis. Como alumno, como practicante, creo que es importante para quienes vayan a iniciarse o quienes estén dudando de que si la terapia va a ser o no va a ser, o dudando de ese razonamiento o de cuánto tiempo me llevará, es que hay que practicarlo, hay que trabajarlo, porque si no lo trabajas, nunca vas a saber si vas a poder o no vas a poder comprender. A mí me llevó un tiempo y hasta el día de hoy siempre encontramos casos nuevos para poder estudiarlos, comprenderlos, porque todas las personas son distintas. Pero fue enseguida la apuesta en práctica. Entonces, creo que eso es un punto muy importante a la hora de que el alumno realmente quiera sentir si puedo o no puede hacerlo, es ponerlo en práctica. A veces hasta resulta que ¿qué estoy haciendo? Está bien, pero no importa, mínimo seguir los puntos, mínimo seguir los puntos, de la jerarquía, qué más importante. Y de a poco va, de a poco va, de a poco va, de a poco va, y en un momento te encontraste hasta que yo tengo como, no protocolizado, pero ya tengo herramientas como la historia clínica, tengo herramientas que le doy a los pacientes en base a la patología o a lo que tengan, la condición específica de salud que tengan, para poder hacer una guía completa, de un ritmo sintallano entero, de un ciclo del día entero, para decirle, bueno, de a poquito vamos modificando hasta llegar a un momento en que le acomodas, le acomodas, la persona lo hace, porque todavía las fotos son que tiene que hacer ella, ¿sí? Pero se arma el ritmo de la persona para poder laburar ese, espectacular. Qué grande Nacho, qué alegría escucharte. Es decir, aunque fuera online la primera formación que tomaste, esto no fue un problema al final. No, no, no fue un problema. Y, bueno, porque eso es algo que toca, A veces que, como estamos en este, en el campo de la fisioterapia, de la osteopatía, a veces imaginamos, ¿cómo voy a hacer un curso online, ¿no? Para fisioterapeutas o para osteopatas, ¿cómo voy a hacer un curso online? ¿Cómo voy a meter las manos? Es que es un curso de razonamiento clínico, ¿no? Es un curso que te amplía la mirada, incluso te da otras herramientas con el material que tenemos ahí para que tú sepas por qué a veces incluso no vas a poner las manos porque... Esta herramienta de la variabilidad, por ejemplo, Nacho, ¿te da la oportunidad de verificar, por ejemplo, si a un paciente le está sentando bien o no tu técnica de terapia manual? Sí, yo he probado campos. Cuando probamos los campos receptores y eso, si va a ir la pregunta y ver cómo modifica lo que yo voy aplicando con las manos en la terapia manual he visto el cambio en la HPV de la batería. Esta era la pregunta. Sí, y es posible que tengas pacientes que están totalmente relajados y que tú ves en el momento que tú concluyes al principio, bueno, yo creo que la terapia fue escupenda, pero veo que, bueno, el paciente está relajado, se duerme, está súper a gusto. es posible que esto no refleje de verdad la realidad metabólica del paciente, por ejemplo, que el paciente esté en una actividad simpática más alta y no más baja en este momento, porque supondríamos al revés, que el vago estuviera más alto. Sí, sí, claro que sí. Y eso es una experiencia muy importante porque estoy en busca de encontrar a profesionales que hagan esto de otra manera. Me encantaría poder encontrarlo porque si no está a las vueltas, es una herramienta muy poderosa que me llevó un montón de tiempo a comprender y tuve que valorar no sé la cantidad de medición que tengo hecha, o sea, un montonazo hasta en pacientes que le he pedido permiso para justamente para esto, para ver la variación entre una persona y la otra. Pero sí, sí, y los cambios se ven muchísimo y es increíble cómo cambia de una persona a otra, cómo cambia una persona que tiene una patología determinada, por ejemplo, un Parkinson o una persona hipertensa, una persona hipertensa con beta-bloqueadores, el corazón, vos lo ves ahí en la actividad eléctrica y parece que está así. Y sin embargo, cuando haces preguntas, la persona está rota por un montón de lados. Sueño, alimentación, ser o el día física, claro, al control y el corazón así, tú que, tú que, tú que, ni se mojera. Y sí, eso es importante, eso es muy, es muy, no sé si decir muy loco, pero para cuando no lo practicas y de repente lo ves y empiezas a la técnica, así, ¿verdad? Sí, así. No siempre condice la condición con lo que ves. Claro. Bueno, y ahí tú, tú como él, como está ahí en la punta de la pirámide, en la punta, en la parte más importante de la pirámide, que es la parte que ya no está en la base, que ya no está al centro tampoco, y es de los que saben mucho más de los que están abajo, eventualmente ya no te equivocas a la hora de hacer una prescripción terapéutica de, bueno, vas a hacer ejercicios por la mañana o por la tarde o por la noche, vas a practicar la respiración A o B o C, ¿no? Es una herramienta que te da esta posibilidad de elegir cómo vas a interactuar, cómo lo ves, cómo tú trabajas con esta. Sí, lo que te da muchísimo es que más, a ver, más si la persona, también estoy en búsqueda de esto, Luis, en búsqueda de poder promover, de empezar a entender de cómo usar la banda, de invertir. Yo escucho muchos papás o familias que dicen que invierten en nebulizadores, que invierten en aparatos, en teatología o en tensiómetro eléctrico, que prácticamente sale más que lo que sale en una banda, por ejemplo, yo planteo, digo, qué importante sería que para una persona no patológica, vayamos a la prevención, que comprendiera cómo funcionará, cómo funciona su organismo en base a poder creer. eso es un paso muy importante también y estaría buenísimo poder vos comprender y valorar y ver cómo va, ¿sí? Siempre vas a necesitar a alguien que te informe, que te eduque para poder comprenderlo. Pero tener la herramienta esta, el HRB, para poder comprenderla en vivo, pre y post trabajo, te da una información muy rica, muy rica y a la hora y digamos, no es una inversión grosa, al principio parece que sí, cuando vengo de Argentina donde cuesta todo muchísimo y mis colegas y mis compañeros lo saben, comprar una banda que cuando vos estás ahí que no arrancás es un montón. Pero realmente no, realmente no, no es un montón y por la información que te brinda una vez que vos empezás a usarla y a comprender no existe la inversión que está haciendo. La banda se paga, ¿no? El curso se paga, el curso más la banda se pagan solos, ¿no? No existen, no existen los pre, los valores no existen, son insignificativos. Después tenés que trabajar, tenés que aplicar, tenés que estudiar, tenés que practicar, tenés que probar, tenés que estar ahí todo el tiempo, te tenés que romper la cabeza, yo me la rompí, me la rompo para poder comprenderlo. No es cuestión de poner y va, no, hay que laburarlo porque esto es verdad, lleva laburo, lleva trabajo, pero bueno, esto es salud y es así, la salud es todo el tiempo estar ahí a la vanguardia. Pero eso es, yo escuché una frase hoy, Nacho, no sé, a lo mejor estarás de acuerdo, a lo mejor no, porque tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras. donde una chica decía, que un estadounidense decía que el que está satisfecho, el que cree que ya ya lo tiene todo, este es el amateur, este es el amateur, es el principiante, porque el top, el profesional de verdad, este está seguro de que hay mucho que seguir aprendiendo, hay mucho que aprender, que lo que conoce es un poquito. Y por esto sigue siendo el número uno o el número dos, por esto sigue entre los tops, porque en el momento que tú llegas a la conclusión que ya no hay nada que ganar, bueno, porque ya lo sé, ya sé todo, ya soy perfecto y la perfección en sí misma es un concepto que es imperfecto, porque la perfección en sí misma es yo estoy listo, estoy terminado, estoy, es esto, ya no hace falta nada más. Eso es el comportamiento del amateur, tú no lo ves. Sí, sí, que yo sostengo esto también un poco, ¿no? Que está muy bien que alguien no quiera ir por más, yo no lo veo para nada mal, el contrario, pienso de que cada cual sabe hasta dónde ir. Lo que sí, lo que sí, soy partidario de que es hermoso aprender, es hermoso, es la vida misma aprender. Y conocer a uno mismo es importante, porque al final tú tienes que saber si quieres ser parte de la base de la pirámide, del centro de la pirámide, del topo de la pirámide, porque te da trabajo estar en el topo de la pirámide, claro, si no quieres tener trabajo, baja la base, pero también tienes que convivir con las cosas de la base de la pirámide, si tú quieres cambiar para salir de Argentina y cambiar y moverte a Italia, luego moverte a España, bueno, seguramente no puedes estar en la base de la pirámide, porque esto conlleva un poquito más de inversión de tiempo dandole vuelta a las cosas, ¿no? Un poquito más de capacidad profesional de adaptarse a diferentes ambientes y tal cosa. Sí, aparte que, Luis, a los que, yo creo, bueno, que todos los alumnos y todas las personas que te siguen y que están dentro de la movida de la SNA, en la formación, yo creo que están todos, prácticamente todos, dentro de la búsqueda de, y son muchas personas y cada vez se están moviendo más y cada vez se preguntan mucho más, inclusive hay personas que no son profesionales y que se involucran en todo esto porque empiezas a escuchar cosas distintas, cansados de la tradicionalidad de la medicina en la que fuimos educados durante tantos años en la humanidad, la gente, así como llega la información de la venta de, no sé, de un chupetín nuevo, de un caramelo nuevo, llega la información de la salud, hoy es muy fácil acceder y hoy la gente tiene mucho acceso y muy fácil a todo esto, entonces ya la gente necesita, lo quiere, ya está, está instaurado, es esto, es el presente, ya no se puede retrasar más. Muy bien, esto es imprescindible, después volvemos al plan filosófico, Rubi me dio aquí unas pautas que tengo que preguntarte, cuando miro a la derecha es porque estoy con las pautas de Rubi, cuando miro a la izquierda son mis preguntas, mis preguntas son más un plan filosófico, las de Rubi son un poco más estructuradas. Te pregunto, ¿ya tenías alguna formación en el sistema nervioso autónomo previa al curso? No, no, habíamos dado lo que se da en la osteopatía y en la carrera de fisioterapia, pero después ejercitivo no. ¿Y te hizo falta? ¿Esto impidió de que hicieras el curso o no? ¿Qué? Tener una formación previa o no, porque mucha gente nos pregunta, es que yo no, lo último que me acuerdo del sistema nervioso autónomo es lo que me han contado de la universidad, así que a lo mejor me pongo a estudiar antes para después poder, poder hacer el curso, mucha gente nos pregunta eso, yo en general les digo que no, porque no tengo una cosa con la otra, pero me gustaría escuchar de ti. No, en lo personal soy un poco metódico en eso y cuando voy a encarar un nuevo tema o una nueva formación siempre investigo un poco antes y en el caso del, bueno, del SNA yo estuve escuchando y estuve escuchando los videos que están en YouTube y lo cual me fue, sí, de mucha ayuda para comprender un montón de cosas y hacer una introducción a la formación, eso sí fue importante, a mí me sirvió muchísimo. pero después, después no, sí que, sí que, sí que no es un contenido, no es un contenido fácil de digerir, pero como te explico, hay que venir a leer, a trabajarlo y a procesarlo y a estudiarlo y listo, va, adelante, muy bien. espectacular, los videos en YouTube, para quien no sepa, tenemos un canal de YouTube donde están ahí colgados un montón de videos gratuitos para que nuestros alumnos, bueno, para nuestros followers en general, que puedan seguir, que puedan estudiar todo el tiempo. En todos los miércoles subimos nuevos videos, por esto ya tenemos ahí dos, tres años de material gratuito en YouTube. A mí me sirvió muchísimo. Eres muy dedicado, mi presidente, eres muy dedicado, esto me encanta. Y Nacho, ¿has podido ampliar tu mirada respecto a, bueno, en portugués sería el rol de procedimientos, ¿no? Es decir, yo cuando estaba al principio de la carrera de fisioterapia de osteopatía lo que me llamaba la atención era el dolor. Llegaba un paciente que tenía dolor y era lo que trataba yo. Yo no veía otra posibilidad de abordar, por ejemplo, el caso increíble que tuviste tú que nos vas a contar en un ratito de la paciente que trabajaba a turnos y que tenía hipertensión arterial y que has cambiado incluso la medicación. Tú no, el médico ha cambiado por las respuestas que tuvo la paciente con tu tratamiento que fue espectacular. Pero, ¿crees que el curso amplió tu capacidad de gestionar nuevos casos con nuevas quejas, con cosas que antes a lo mejor no te venían a la cabeza? Como, por ejemplo, el sueño y la atención arterial de esta paciente que tuviste tú. Sí, sí, totalmente. De hecho, ya nada fue igual ante la queja o un dolor o un síntoma determinado o una condición específica, lo que sea, motivo de consulta. El razonamiento del motivo de la consulta jamás volvió a ser el mismo. Ni siquiera me fijo en el dolor, a veces, o sea, donde está instaurado el dolor. Sí hay que relacionarlo, pero obviamente es muy dependiente de la persona, pero sí, totalmente. Y Nacho, tú en su momento ahí cuando tomaste el curso que estaba en Argentina, ¿tu agenda cómo estaba? Mi agenda estaba bien, yo modifiqué mucho la forma de laburar en los últimos prácticamente dos años, la osteopatía y esto del SNA me ha dado la posibilidad de atender prácticamente la misma cantidad de pacientes en el tiempo, hablando, por ejemplo, mensualmente, pero con menos horas de trabajo, porque al final del mes prácticamente eran los mismos pacientes, pero los veía o hasta el día de hoy los veo más espaciados en el tiempo, no tres veces por semana, salvo sacando temas de lesiones deportivas y traumatológicas, eso ya no hay tocado, pero estos casos crónicos, si vamos al tema, venía, se me agrandó la agenda, pero distribuyendo mejor el tiempo, no sé si se comprende. Es decir, ¿y pudiste estudiar aunque tuvieras la agenda llena? Porque a veces la gente imagina, no, es que este es un vago que no trabajaba para nadie y podía dedicarse a estudiar. Pues no es tu caso, obviamente, porque tú ya eras el dueño de la ciudad y ya tenía toda, bueno, ya habías comprado toda la ciudad y tenía nuevos objetivos, nuevos retos para lograrlo. Sí, pero no, el tiempo, el tiempo para estudiar siempre está, pero como te digo, hay que, nada, hay que ser constantes, el tiempo hay que hacérselo, es complejo, es difícil, porque demanda, pero al que le gusta y al que va y el que se incentiva con todo esto, nada, te tomas un descanso cada tanto y los aires se renuevan y no puedes, te digo. Un poco organizarse, ¿no? Es muy organizado. Mucha organización, sí. Sí. Y ahora, opinión tuya, quiero saber. Después de haber pasado por todo este proceso de formación, bueno, de ser el referente para nuestro Congreso Internacional, que vamos a tener ahora en julio, luego hablamos un poquito más de esto, ya puedes decirme, ¿cuáles son los mitos, las falsas ideas que tú ves que son más frecuentes en los profesionales sanitarios cuando hablamos del sistema nervioso autónomo? ¿Cuáles son los mitos, las falsas verdades que tú ves hay más? ¿Qué pasa que hay un paso hay un paso muy grande entre, a ver, no quiero caer sobre nadie ni nada, solo que voy a marcar lo que a mí me parece. Hay un paso muy grande entre comenzar, iniciar, empezar a razonar a través de la neurociencia, a través de restablecer un ritmo circadiano, por decirte. Y entre aquel profesional que directamente va a tocar el dolor, porque o solo se manipula, por ejemplo, vamos al caso de los colegas que manipulen o que manipulamos, solo se manipule y se inhibe el dolor o se disminuya. Es mucho más que eso. De repente te empezás a encontrar que empezás a encontrarte como que es mucho más grosso el mundo, no es solamente una manipulación, una movilización, es estimulamos un nervio, se inhibe el otro, no. La red que hay que trabajar en la persona es mucho más que la estructura y que estos pedacitos de lugares que vamos tocando. Es propiamente es una red que funciona en sincronía, que cuando está asincrónico está alterado. Entonces estamos encargados de restablecer ese equilibrio. Y ese equilibrio no es con una técnica, con dos, con tres, con un método, con un protocolo, es que primero hay que lograr intentar llegar a la falla, al desequilibrio, a la alteración. A lo mejor no vas a llegar siempre, porque yo no llego siempre de una vez, porque no soy un genio ni cerca, pero sí que cada vez estás más cerca y cada vez lo resolves antes y cada vez perduramos en el tiempo la resolución del tema y el equilibrio. ¿Se comprende? Lo que dijo Germán ahí en el chat, el big picture, esta construcción, esta imagen más amplia. Y si tú encuentras, y si alguien, si viene hoy un profesional, yo te digo, Nacho, yo soy osteópata, soy fisioterapeuta, creo que soy yo, por esto hablo siempre del mío, no es una crítica para que sepáis, pero es para no ofender a nadie, por eso hablo del mío. Yo soy, yo tengo un máster oficial, yo tengo un doctorado y te estoy derivando un paciente, le valoré el SNA y te estoy enviando un paciente, te estoy enviando un informe y en el informe te viene así, he valorado el SNA con reflejos manuales y he identificado que hay una orto simpaticotonía o alguna cosa así. ¿Te vale este informe, Nacho? ¿Y por qué no? Porque es un objetivo y estamos como profesionales, osteópatas, como yo todavía no soy, pero como colega de los osteópatas en los vicios, estamos, estamos, no sé si la palabra justa es mal visto, pero no logramos integrarnos en el sistema de salud, por así llamarlo, justamente por estas cosas, por la subjetividad, por la falta de objetividad en los valores, en las evaluaciones. Entonces, por eso me parece tan importante esta herramienta y esta forma de valorar, porque ya con los datos objetivos ahí en papel, en la compu, ¿ya qué se va a decir? No se puede decir más nada. Está así y ya está. Está en números, está en un gráfico, ya no hay más nada para decir. Se pueden debatir, debatamos siempre, pero los datos están acá. Es simple. No vamos a pelearnos con la verdad. Es eso. Aquí están los datos, no vamos a pelearnos con la verdad. Ahora vamos a saber cómo vamos a tratarlos, por qué está así, qué tenemos que hacer para cambiar esta realidad, pero con los datos no podemos. Pues esto es muy importante, Nacho, porque eventualmente sabemos que cuando hablamos de salud funcional, mucho de lo que tenemos como, de lo que consideramos como éxito terapéutico, viene del relato del paciente y decirte es que ya no me duele más. Pero si tu paciente que sufre con un dolor crónico o con hipertensión o con problemas de regulación del sueño o ansiedad, lo que sea, te dice ya no me duele más y tú miras ahí en tus análisis y ves que hay una gráfica de hiperactividad simpática, ¿esto para ti significa éxito terapéutico? No. ¿Por qué no? Porque es muy probable que que no esté o sea, que lo que lograste no es muy probable. Sí, es muy probable que lo que lograste para esto de bajarle el dolor a la persona que se sienta mejor no perdure en el tiempo si hay cosas que vos sabés que no están equilibradas en su totalidad. ¿Entiendes lo que digo? Claro. Que si vos estás valorando creo que viene por acá el tema viene la persona está mejor se siente mejor se despierta mejor ya no tiene dolor está con las energías ahí valorás y y alguna cosita que no logró restaurar por ejemplo no sé la alimentación o lo que sea y vos valorás en el SNA y ver los datos en la cómplica o en el SEC que no están como mínimamente de base se pide para que ese equilibrio esté ahí funcionando es sabido o ya lo sabemos ahora que va a ser tiempo dependiente para que vuelva a recaer la persona. ¿Se comprende? Se comprende, claro. Es decir, mantener esta disfunción como por ejemplo una hiperactividad simpática probablemente a medio y largo plazo va a hacer con que la cosa vuelva, ¿verdad? ¿Y qué consecuencias negativas hay en no resolver la causa de estos problemas? ¿Qué consecuencias negativas hay para la salud de la persona? ¿Qué tipos de alteraciones pueden venir? No sé, salud mental, salud física, energía, no sé lo que tú... Estamos viendo cada vez más sobre la salud mental, Luis. Hoy es... Hoy se ha avanzado muchísimo. De hecho, estoy estudiando cada vez más todo lo que es psico-inmunología y también tratando de complementarlo con esto y se está viendo mucho la alteración a nivel del sistema nervioso central de todo lo que son las patologías neurodegenerativas, todo lo que es la neuroinflamación y eso es grosso porque es muy importante porque es la... Esa patología tiene una gestación silente y eso es muy grave. Sin alertar a las personas porque tranquilo porque si las personas están mirando ahora o alguien está escuchando y presenta este tipo de santo-sintomatología o ha pasado por un proceso tranquilo porque no, tampoco es debido a muerte, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que es importante que el profesional insista y haga hincapié y use las palabras correctas y trate de tener una buena metodología para poder hacerle llegar al paciente esta información que el paciente comprenda que tiene que realmente seguir porque le estoy mostrando en la pantalla que las cosas todavía no están resueltas y que por esto y por esto puede llegar a recaer que puede llegar a haber problemas a nivel central y que después es más complejo salir adelante y la evidencia está porque tiene un montón de estudios científicos cada vez más que avalan todo esto entonces ¿a dónde queremos ir? es muy importante es muy importante lo que se diga el paciente y que el paciente y que la persona que se tome el trabajo de hacerlo que lo lleven adelante porque la recaída a veces el cuerpo te avisa lo que siempre decimos de la rana a veces la rana entra a un agua caliente salta y logra escapar pero cuando viene lento el tema la gestación de la patología silente como te dije hoy no te das cuenta y vas a andar bien un tiempo una semana dos semanas y vas a volver a caer es muy probable que lo vas a caer y nadie estamos exentos ahora por eso hablando de la prevención hay que trabajar un tiempo te respondí perdón si me voy mucho pero no sé está buena la conversación y me parece importante estamos en tu casa no te preocupes he percibido yo hago este comentario tú me lo respondes yo te hago otra pregunta y luego tú nos cuentas el caso la paciente que lo viste fue increíble porque Cési también te quiere un trocito de ti para esta noche aún así que no vamos a a la medianoche he visto que al principio tú me comentaste ya que para ti es importante que el paciente perciba las cosas pero que sepa interpretar las señales los hallazgos que sepa interpretar un poco lo que tú estás intentando enseñarle me has comentado ahora también hay que tener cuidado con las palabras hay que saber cómo comunicarse sé cuándo es el mejor momento de comunicar alguna cosa A o B o C dos preguntas en tu en tu vida profesional crees que es importante el tema de la comunicación se la pregunta uno y la pregunta dos en el en el SNA integrativo es algo que tenemos en cuenta el tema de la calidad de la información y de la educación del paciente tú que ya hiciste el curso algunas veces me gustaría que tú comentaras estos dos aspectos sí sí para las dos preguntas para la primera siempre es importante hablar y saber qué palabras utilizar qué gestos hasta a veces la postura del cuerpo el mirar a los ojos o a veces no porque la persona es un problema está intimidando la mirada entonces se se trabaja todo en una consulta se trabaja desde que ya el paciente entra por la puerta o si te toca hacer una consulta online que es muy distinto pero si te toca también todo se respira porque empezás a formar parte de la vida de la persona si la vida y la persona viene a por todo como quien dice vos empezás a formar parte de la persona entonces es muy importante que te tomes ese tiempito para poder para poder expresarte de la mejor manera y que la persona realmente capte esa información porque esto es muy importante para lo que viene porque es una traba que he escuchado de muchos colegas y siempre es la duda de que los pacientes no siguen las pautas pero es que la persona viene castigada muchas veces y nosotros si le damos mucha info o hablamos mucho o hablamos poco o no usamos las palabras que tendríamos que usar la persona va a terminar más estresada de lo que viene o le va a quedar lejos poder cumplir las pautas lo cual me parece totalmente lógico entonces el inicio el primer contacto la primer mirada es fundamental y en el curso lo trabajamos mucho de hecho me propuse hace ya un tiempo que lo vengo trabajando mucho todo esto que es justamente poner en práctica las pautas que se piden a los pacientes porque no hay mejor manera considero de que ponerlo en práctica en vos mismo para poder comprender qué sucede adentro cómo te pasa a vos porque cuando llega una persona y le pidas determinadas pautas y no entiendas por qué responde de una manera esperando otra respuesta puede ser por tal intermultivo y se trabaja mucho eso también en el curso espectacular pregunta antes del caso clínico que ahora ya nos contarás ¿por qué crees que el número de personas con disfunciones autonómicas principalmente con disfunciones vagales con un tono simpático muy alto y un vago muy bajo que es la característica de las patologías crónicas patologías autoinmunes el propio dolor crónico alteraciones del sueño neurodegenerativas patologías crónicas en general ¿por qué crees que el número de personas de pacientes sigue subiendo teniendo en cuenta que cada vez más encontramos más posibles entre comillas soluciones disponibles en el mercado ¿por qué crees que el número de pacientes sigue subiendo sigue aumentando el número de pacientes con disfunciones autonómicas si las posibles terapias siguen aumentando si las posibles soluciones siguen aumentando porque porque no se hace el complemento no se hace la integración pueden ser muchos porqués pero el principal porqué es muy probable que puede ser hacer de que no estamos abordando al ser a la persona como un ser íntegro y no usamos herramientas muchas veces métodos estrategias aisladas y la persona es como esto se siente mejor pero se va con la disfunción al hombro se siente mejor pero se va y así va probando distintas metodologías distintas estrategias distintas herramientas y lo que te digo esto de la calidad de la información que se escucha y que se ve y que se lee en internet es muy importante entonces hay tanta información dando vuelta que la persona termina usando un poquito de todo y un poquito de todo de lo que se viene haciendo hasta el día de hoy en la medicina llamemos medicina por llamarlo a la salud en lo global no voy a a nada en específico pero creo que viene por ahí creo que viene por la falta de integración en el razonamiento y en la suma de los componentes que nosotros debemos como terapeutas hoy ya nos vemos obligados a abordar a la persona en todos los aspectos de la vida siempre si no va a haber un punto que va a quedar flotando y ese punto es un posible detonante al futuro porque no se resuelve perfecto perfecto conectar los puntos saber conectar los puntos es importante si saber conectar los puntos bien ahora mi querido amigo te pido que nos hable un poquito de tu super caso clínico ya sé que tú lo presentaste en el último congreso internacional de señal del cual fuiste el presidente lo hiciste de una forma magistral pero como hay gente que no estuvo en el último congreso y que tendrá la posibilidad de estar en el segundo congreso que será en julio de este año que también lo estás coordinando me gustaría que contarles un poquito tu caso clínico que fue espectacular cómo lo hiciste más o menos cuál era la situación cómo lo abordaste es tuyo una chica de unos 28 29 años enfermera que trabajaba en horarios rotativos y en urgencia todo lo que implica la carga y responsabilidad la carga mental y responsabilidad que implica trabajar en una urgencia en la salud que a mí por no sé lo que era por dolores por dolores cervicales contracturas generalmente por lo cual vienen en la mayoría de los casos entonces bueno yo ya estaba evaluando la variabilidad pregunté todo pregunté el sueño pregunté la cantidad de sueño pregunté a nivel intestinal síntomas me cuente todo un poco cómo era el trabajo bueno uno ya con un poco de experiencia ya más o menos sabía por dónde venía la mano y a todo esto me cuenta de la inflamación gastrointestinal de la sensación del abdomen inflamado en más de una ocasión así que ahí me dijo el detalle era que la habían medicado hacía algo de yo no sé si 3-4 semanas con con antihipertensivos porque había tenido un pico de subida de depresión no sé se sintió mal y para urgencia al médico bueno y el médico obviamente la medicó para bajar la tensión cuando valoramos la variabilidad bueno nos encontramos con esto con un simpático alto con una frecuencia cardíaca yo creo que era un tanto elevada una frecuencia cardíaca basal elevada todos signos de de un simpático alto así que bueno empezamos a trabajar ese día probamos los sectores vimos cómo se cortaba el corazón en los distintos lugares a nivel a nivel de la cara a nivel de la garganta todo el cuerpo tórax abdomen diafragma cómo estaba su respiración había un poco de alteración en la mecánica ventilatoria también aspiraba pero le costaba mantener el ritmo por ejemplo el 4-4 5-5 6-6 tirar espirar en ese tiempo y le costaba mantener el ritmo así que bueno la primera sesión prácticamente fue una evaluación importante corregimos un poquito la mecánica ventilatoria y se fue a casa con pautas y la jerarquía de las pautas había sido el sueño porque era un factor importante hacía mucho tiempo que venía durmiendo mal producto de las urgencias de que ah esto era importante volví a casa luego de las urgencias y no se podía dormir y estaba capaz que no sé 3-4 horas y no conciliaba así trabajamos unas no recuerdo exactamente pero me parece que fueron algo de 2-3 semanas que tuvimos con las pautas me contó que se sintió bien a todo esto seguimos un poco con el chat me contaba cómo iba con las pautas volvimos a darnos los 10 días y creo que a las 3 semanas de que tuvimos la pauta me contó que hubo una bajada de la presión arterial donde fue otra vez al médico y el médico le toma la tensión arterial que la B baja y lo cual le pareció raro le preguntó cómo estaba haciendo su guía qué estaba haciendo si le estaba haciendo algún tratamiento algo le explicó que estábamos haciéndolo conmigo y dijo bueno no tomes hoy no tomes el antipertensivo porque la tensión arterial baja fíjate cómo te sentís mañana cómo te sentís pasado bueno la veo de nuevo hacer sí en sesión me cuenta esto que hacía creo que 4 días que no tomaba el hipertensivo que había mejorado muchísimo el sueño que había regulado bastante había desinflamado muchísimo su sistema intestinal y hasta el día de hoy creo que la última vez que la crucé fue prácticamente un año después antes de venirme me la crucé por la calle en bicicleta y le pregunté qué tal iba todo y me dice uy no tengo que volver a andar un poco en bici pero ando bien ando súper bien nada más que me tengo que mover un poquito de nuevo así que nada la verdad que fue un caso espectacular tremendo es decir un tratamiento no farmacológico así para la porque la tensión arterial al final es la respuesta mal adaptada ¿no? no era el problema en sí mismo no no tal cual así fue sí así fue pero fue fue muy fue en ella por ejemplo fue un cambio importante en poco tiempo en tres semanas cuatro semanas hizo un cambio muy groso muy importante donde restableció un montón de 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 hábitos que había perdido no andaba más en bici no sabía más sabía más caminar entonces fue esto fue ir de a poquito el sueño a ver movete un poquito a ver respira un poquito a ver pum 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 fueron entrando pautas de a poquito porque esto es importante la progresión en las pautas es súper importante por el tema de no fatigar a la gente y bueno y súper bien ahí fue un caso de verdad que dije oh no entiendo después mira qué bueno y trabajamos creo que tres sesiones bueno sí súper rápido sí no siempre está así pero fue súper rápido pero esto pasa cuando hablamos de la pirámide que tú estabas hablando pero me tomó tiempo tuve que estudiar tuve que darle vueltas claro pero el resultado al final de darle vueltas a los casos clínicos es justo este ¿no? sí de tu inversión de tiempo y todo esto ¿cómo te sentiste cuando escuchaste por primera vez esta la respuesta de la paciente? ¿qué sensación te vino? escribí en seguida en mi grupo de WhatsApp como como cantar o como editar un golf en el sentido de de decir qué bueno qué bueno qué bueno haberle sacado una pastilla de hipertensión a una chica que era muy probable y no sé si se la volví a sacar ¿entendés? que yo tengo casos bueno y ahora ando por la vida haciendo amigos y escuchando esto y que se le dan hipertensión a toda la gente porque tienen un episodio de hipertensión y yo digo no puede ser y claro querés entrar y hay veces que no podés entrar Luis hay veces que no podés entrar ¿entendés? y voy a intentar y decir no no puede ser mira todos los casos que hay en 90 no puede ser increíble hermoso espectacular la verdad que me sentí muy feliz espectacular pero invertiste mucho tiempo y esfuerzo para eso sí pensé que lo has merecido una pregunta ¿qué pasa? mirando tu tu trayectoria tu recorrido mirando tu camino ¿qué pasa con alguien que se identifica contigo por ejemplo? o no o que tiene una historia de vida semejante pero que no comparte sea profesional sanitario ni nada de eso nos quedamos más vamos a hacer el recorte del profesional sanitario ¿qué pasa con un profesional sanitario que decide tomar las decisiones y seguir de manera estricta lo que tú nos has contado de tu trayectoria de organizarse para estudiar dedicarse a hacer todo lo que tú hiciste en los últimos dos años ¿qué pasa con un profesional que toma el camino que tú has decidido tomar? es una revolución en un montón de aspectos porque no es solamente en lo profesional empezás a crear un clima en tu familia en tu casa en tus amigos en la gente que te rodea a partir de que vos haces el cambio empezás a yo lo como te decía lo puse en práctica conmigo y empecé a trabajar todo esto mira bueno cuando tengas el tiempo yo te cuento en realidad por qué inicio este camino porque yo soy un caso en realidad como fuiste tú en su momento y el caso es muy es muy clave cómo pasó todo esto también me cambió la vida pero básicamente es que te cambian un montón de cosas yo creo que hoy en día no tendría que haber sido siempre pero hoy el autoconocimiento del funcionamiento de tu propio organismo cómo vos te expresás cómo te cómo hablas cómo vas caminando por la vida de manera más consciente que ayer es un cambio muy importante ahí dejamos un poquito de correr en el tiempo y disfrutamos más de lo que sucede y estamos en Italia consideramos si venimos a España o no todavía estamos ahí estamos viéndolo no sabemos cómo hacer es decir vinieron oportunidades al abrir la mente otras decisiones también difíciles porque a lo mejor al principio no lo imaginabas se presentan para ti ¿verdad? mi realmente el cambio que hicimos con Cecilia con mi mujer bueno ella está un poquito más yo siempre digo es como que está un poquito más evolucionada en el ser a mí me ha costado más tuve que ponerlo realmente en práctica y trabajarlo mucho pero considero que el cambio que hemos hecho en nuestras vidas si yo no me hubiese preparado en todo este camino no hubiese sido lo mismo hoy no estaría acá tranquilo como estoy a pesar de no poder estar ejerciendo como me gustaría cambio como lo genetito y todo esto pero creo creo que estoy en un momento muy bueno y mucho tiene que ver con este cambio que he logrado hacer sinceramente tomar decisiones con la con la claridad mental que necesitas para estos momentos donde tomas decisiones muy grosas en tu vida donde son cambios que realmente te jugas cosas muy importantes es un porcentaje muy alto del que el éxito venga o no o de que mínimamente puedas hacer lo que quieres hacer qué grande qué grande qué cambio qué cambio veo del chico que estaba comiendo conmigo ahí estaba cuando estábamos en el almuerzo ahí en en Buenos Aires qué cambio veo tremendo brutal del chico que estaba ahí del hombre que hoy se presenta aquí con conmigo aquí en Instagram sí la verdad que sí la verdad que sí es un camino largo pero es es muy lindo es muy lindo y la regulación autonómica ayuda un montón ¿no? montonazo montonazo no quiero ni saber cómo era mi HRV hace 5 o 7 años ni imaginarlo no, no, no gracias gracias a el universo no conocía el HRV espectacular qué grande no, no hoy hoy me di 5 minutos cuando te levantabas de vez en cuando lo hago es trabajarlo para requerir el sistema y ver cómo los valores aumentan y la y no sólo que los valores aumenten sino que concuerdan con las sensaciones que vos generas en tu organismo está buenísimo la verdad que está espectacular qué grande Nacho hay algo que no te pregunté y que todavía te gustaría hablar algo que tenga sentido para ti en este contexto que estamos hablando no, creo que nada incentivar incentivar a todos los colegas a que a que se tomen un momento en sus vidas para yo fui profesional que estuve con muchísimos pacientes la típica arrancada sobre el tratamiento de 15 o 20 personas por día es una locura es una vida que es muy es muy estresante entonces animarlos a que a que a que a que a que se desafíen a que salgan del sofá a que a que dejemos de mirar TV y usar el tiempo para para cosas que que solo nos dan una recompensa por minutos y horas que se use el tiempo para poder ayudar a las personas a crear un clima mejor en sus círculos chiquitos y así empezar a contagiar creo que creo que pasa por ahí aprovechar un poco el espacio para eso para incentivarlos a crear el cambio se necesita muchísimo más en estos momentos que se necesita mucho de nosotros y que tenemos una profesión bueno hablando hablando por los osteópatas por los vicios y es una profesión que explotar que está explotando que hay que aprovechar que hay que aprovechar la oleada de estudio que hay y seguir adelante y para todos los otros colegas y profesionales que están haciendo la formación o que quieran hacerla que vean el congreso que viene porque el congreso que viene Luis viene muy bien viene mejor el del año pasado y no hay solo osteópatas y fisios y profes hay de todo y eso es súper nutritivo y es gente que está con las manos en la clínica con las manos en la clínica con los ojos en la clínica es gente clínica que trabaja todos los días con pacientes y que está aplicando esto de verdad en su rutina querido presidente bueno primero te voy a invitar a otra otra entrevista pero hoy la haremos por youtube y pues ahora en otro momento y quiero pedirte ya que en la semana que viene tenemos el descomplicando el nervio vago que es el evento que vamos a hacer es en línea es gratuito para quien quiera participar lo único que tiene que hacer es escribir aquí en los comentarios la palabra enlace te enviaremos el enlace para que puedas inscribirte y ahí en el en el evento del breve 10 y 11 de mayo vamos a oportunizar a darle a la gente la oportunidad de ya ingresar en el congreso con un valor diferenciado que es un valor mejor vale entonces me gustaría pedirte ya aquí para que tú tengas vergüenza de decirme que no que me grabes un vídeo para que yo pueda presentar en la en el evento para que nuestros alumnos nuestros futuros alumnos y los profesionales que quieran apuntarse al congreso que tengan ahí ya las informaciones del presidente del congreso un poco hablando de qué es lo que vendrá cuál es la programación qué profesionales estarán hablando qué temas vamos a estar trabajando porque es el mayor congreso internacional que online que habla del sistema nervioso autónomo y que integra profesionales de diferentes de diferentes campos ¿verdad? sí si quieres hablar un ratito la última palabra es tuya yo ya te agradezco de corazón porque Rubi ya me dijo que ahora te voy a cambiar la camiseta porque tengo que empezar con el SNA en clínica que son las dudas de los alumnos que tengo que contestarlas aquí en Instagram también pero la última palabra es tuya bueno nada que sí te viene todo muchísimo mejor que fue lo que fue el año pasado perdón y pásale a la gente por favor para quien no sepa buscarte en Instagram hay aquí arriba si pulsas aquí arriba podrás ver hay el perfil de Nacho también para que puedas seguirlo pero si la gente no sabe pulsar aquí arriba pásales también tu perfil para que puedan seguirte porque ya sabemos que propuestas tuyas vendrán por ahí y viene bien a la gente saber dónde están los profesionales que están en el topo de la pirámide porque los profesionales de base de pirámide están llenos no hace falta saberlo sales ahí por la calle y encuentras lo que tú quieras pero los que están aquí arriba son pocos pues pásaleis excelente bueno nada antes que nada decirles comentarles que viene viene muy bien la programación del congreso ya tenemos prácticamente casi todos los casos clínicos que van en vivo confirmados con ponencias muy importantes con casos clínicos nuevos hay ponentes de Colombia hay ponentes de Argentina hay ponentes de España todos muy incentivados lo que me ha gustado mucho de todo este proceso del congreso es cómo interactuamos en la formación en la creación de la ponencia del caso clínico porque también es un proceso y es una experiencia muy linda donde hacemos esto tengo este caso clínico bueno a ver contámelo y bueno organizarlo por acá y le damos una estructura tal para que para que los que lo puedan escuchar así sean principiantes recién inician con la formación o no puedan comprenderlo y realmente es práctico porque porque es lo que se aplica son las pautas que se utilizan son los diagnósticos cómo se piensan los diagnósticos por dónde le enrollamos por dónde buscamos la vuelta para poder comprender el origen del problema y bueno y al final de la presentación de los casos clínicos hace un debate espectacular entre todos ahí donde se intercambia el conocimiento información y la verdad que los profesionales son unos fenómenos y a todo esto siempre se hace la introducción con una masterclass relacionado al tema de los casos clínicos así que bueno nada invitarlos totalmente a que a que en julio formen parte de este congreso que es espectacular que es hermoso que ya les voy a pasar las experiencias del año pasado que fueron muy positivas tuvieron mucha muy buena repercusión de los colegas que han que han hecho las suponencias y que realmente fue muy fue muy divertido eso fue fue muy divertido aparte del conocimiento realmente fue una reunión online muy divertida la verdad que creo que todos lo disfrutamos esa fue la sensación final más que nada y bueno esta vez más agradecerte por todo tu perfil quiero seguirte ¿cómo lo hago? espera por favor no me digas que no sabes tu perfil no creo que sí creo que sí que lo sé déjame mirar en la pantalla creo que sí que lo sé creo que salió es L L I C LIC punto Ignacio Sedra para que tú sepas creo que está bien pero has puesto no has puesto el punto vamos de vuelta LIC punto entonces LIC punto Ignacio Sedra te faltó la A también has comido A un desastre hice no se puede ser perfecto en todo bien ahora sí ahora sí ya está ahora no no más nada LIC ¿por qué? ¿por qué? porque ya no uso más luces blancas a partir de que se pone el sol ¿entendés? entonces yo ya está perfecto ya voy así tiki tiki a comer y a dormir qué máquina qué máquina llegaré ahí llegaré ahí o a lo mejor tú llegarás a lo mío anímate encuentra tu aliste ahí para que en dos años ya tenga dos años de edad ¿no? la futura generación y a lo mejor tú te acercas a mí ya de dormir poco y tener que seguir aunque aunque duermas poco por el tema de la peque muy bien querido Nacho muchísimas gracias fue un placer un honor estar contigo y bueno increíble que tú hayas sido la primera persona que he conocido en su momento en el curso de Buenos Aires y que hayas sido la primera persona en el estreno de los podcasts SNA es que la vida en general se comporta en ciclos y me encantan los buenos ciclos que se resetean porque al final la última vez que estuve contigo estábamos en Buenos Aires y ahora tú estás en Italia y yo estoy en España así que me encantan los giros que da la vida y el SNA nos ofreció la oportunidad de hacerlo y de conectar con toda esta comunidad que está aquí con nosotros y que comparte de la felicidad que tengo yo de ver tus éxitos profesionales la sonrisa en tu cara y ver todo todo lo que vas logrando crecer eres una máquina de verdad la máquina eres tú pero bueno nosotros intentamos ser maquinistas yo encuentro las águilas y luego las pongo para que puedan compartir porque águila vuela con la águila tú lo sabes mejor que yo y hay que encontrar las águilas porque esto ahí sí porque ahí avanzamos y la fuerza de la comunidad que tenemos es tremenda muchísimas gracias otra vez arrancamos en tres minutos con las dudas de la SNA en clínica con las dudas de los alumnos ¿vale? muchísimas gracias a todos Nacho Fessy y si alguien todavía no está suscrito al evento suscríbete aquí abajo escribe la palabra enlace y luego llegará a tu caja de mensajes una invitación para que puedas participar del evento en la semana que viene ¿vale? entonces Adri en el evento el congreso en la semana que viene estaremos hablando de él en el evento del 9-10-11 que es descomplicando el nervio vago ¿vale? y ahí habrá condiciones especiales para quien quiera ya garantizar su plaza en el congreso ¿vale? entonces nos vemos en 3 minutos super Nacho muchísimas gracias y te veo mañana por la mañana que ya tenemos reunión así que gracias cuidaos éxitos cuidaos mucho volvemos en 3 minutos chao